Oigan chicos, ando aquí con mi iPad. Voy a echar a lavar ropa para meterme a bañar en un ratito. Antes de que llegue un señor, a ver, Rubén quiere poner una tele más grande, pero no puede porque donde está la tele está como, es como un hoyo, entonces es un hoyo y tiene como bordes, entonces la tele nueva no cabe. Lo que él quiere hacer es quitar ese borde, hacer ese hoyo como pared y nada más colgar la tele encima de la pared. Pero bueno, me voy a poner a lavar chicos, ustedes se están muriendo, se están muriendo, vamos a hacer lavadero de garra. Le tengo que alistar porque Rubén quiere pasar al mall a recoger el regalo de su mamá y también tenemos que comprar el regalo del hijo de Ashley, de Jojo para mañana y a ver si me encuentro algo en el mall, a ver si me encuentro algo en el mall. Así que, vamos a apurarnos chicos, y traigo mi iPad para ver casos y crímenes y demás, que me encanta chicos, me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, feliz sábado mis amores, oigan, ando bien atrasada en los vlogs, bien atrasada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer chicos? Ando atrasadía. Pero ahí dispensen ustedes, ya llegará el momento en que me ponga de nuevo al... O sea, comienzo, me reseteo y empiezo bien y luego me voy poco a poco atrasando y luego tengo que cortar de nuevo, tomar unos 2-3 días de reset y volver a comenzar. Porque si no, no puedo, chicos, es justo y necesario. Y ahorita siento que ya me estoy atrasando mucho, pero pues así me pasa, así me pasa, me retraso y es imposible estar como que al pie del cañón constante porque pues uno bloguea del diario y es difícil a veces, si no pasa una cosa, pasa otra. Por cierto, me voy a atrasar yo creo, o lo voy a tomar como de reset, porque tengo jury duty chicos, acabo de mandar el mensaje al teléfono que aparece en el papel que me llegó y dicen que me tengo que presentar en la corte a las 8 de la mañana. Yo no sé cómo le voy a hacer, este... voy a tener que pedirle a doña Oli que me recoja a las niñas de la escuela, que me lleve a abre la escuela y me recoja a Ori de la escuela y Rubén va a tener que llevar a la hora de la escuela si es que no me puedo zafar del jury duty. El jury duty es, lo tienes que hacer, te puede llegar a tocar hacerlo una vez por año. Ciudadanos americanos tienen la obligación de cumplir con servicio de juez, de juez no, servicio de jurado y dependiendo, por ejemplo, si tienes récord criminal o cosas así, te descalifican y no sé por qué otras razones te puedas como que zafar, no sé si cuente como que tu trabajo o los niños, no sé chicos, o mañana voy a preguntar porque una vez me llamaron y fui, pero yo era, aún no era ciudadana, era residente. Entonces los residentes no pueden hacer servicio de jurado. Entonces, pues voy a ir el lunes, a las 8 de la mañana me voy a presentar ahí en la corte y a ver qué me dicen esperando que tal vez no me necesiten ni me pueda yo zafar. Y si no me necesitan es como que tú ya cumpliste, aunque ellos, aunque tú no... aunque te hayan requerido, pero al momento ya no te ocupan, es como que se hubieras cumplido. Espero, espero que eso pase. Chicos, buenas tardes. Seguimos aquí en el vlog del día de hoy. Acá está Don Rubén. Say hi to the guys and girls. Guys and girls on the vlog. Este, bueno, salimos un poquito temprano, son las 4 y media, vamos en busca del regalo del prensa de la May Romain y otro regalito. Ah, me vine con suetercito chicos porque va a estar haciendo brillito más tarde, entonces me traje un suetercito de manga larguita. Ay, más o menos me hice el maquillaje, ya ven que con maquillaje cambia... uno da el cambiazo chicos, ¿uno? Cool, cool. Este, pero bueno, ahorita veníamos en el carro chicos y siempre pasa lo mismo. Pasa que un montón de, como de animalitos chocan con el parabrisas y no sé si lo puedan ver, tal vez no. Ahorita nos atacaron como 5, como un solo así, pa, 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 pobrecitos. Es que chocan con el parabrisas, pues, o sea, muy feo porque uno va muy rápido y ellos chocan con el parabrisas. Pero bueno, les cuento que traigo hambre, este, se me antoja así como que pura comida chatarra. Como así busquear y así, se me antoja como una cuchelada. Bien. Más tarde lo que vamos a comer es, este, carne asada. ¿Estás haciendo carne asada? ¿No? Sí. Sí, carne asada. El pastel ya lo recogimos, se lo entregamos a papá de Rubén. Quedó muy bonito cuando llegue a la casa de la mamá de Rubén y de los papás de Rubén. Él les enseña el pastel, está bien padre. El papá de Rubén quedó contento. Es la primera vez que yo ordeno de esta chica, como les digo. Yo ya he visto sus pasteles porque, pues, Ashley ha ordenado con ella con anterioridad. Y es la hermana de una chica que conocemos, entonces, bueno, lo ordenamos ahí. Espero que les guste. Lo ordené de zanahoria. Porque le pregunté al papá que en qué sabor era el preferido y él me dijo que sea. Y dije, bueno, pues entonces de zanahoria. Lo voy a llevar de zanahoria. Vean el traficuito. ¿Qué tal, eh? Ay. Ay. ¿Están supposed to do that? No, ¿verdad? Ay, no me gusta que hagan eso a los carros, chicos. Cuando hay doble línea no pueden pasarse para acá. Porque esas son como líneas en las que como te cobran. Obviamente si quieres evitar el tráfico. Porque en este lado, pues, tienes tu aparatito que cada vez que pasas por aquí te cobran. Pero, ah, miren este J-Wagon. En color. ¿Es ese de grayish? Grayish. Te cobran, pero los carros a veces se cruzan porque pues están en el tráfico y se pasan para este lado. Pero en doble línea y eso no se puede hacer porque pueden ocasionar un accidente con los carros que van acá. Van súper rapidísimo. Oigan, me pinté las uñas de un tono como bombón. Y, bueno, ya saben, como siempre, tardan muchísimo en secar los esmaltes, chicos. Demasiado. Y más estos claritos porque como tiene uno que ponerle varias capas. Tardan muchísimo en secar. Y ya me arruiné una que otra. Vean, ya me arruiné esta. Me arruiné varias. Pero pues por lo menos ahí están para que aguanten un ratito. Pero el color está bien bonito. Es color bombón. Para el final de la noche yo creo que ya me los voy a arruinar completamente. Lo que pasa es que les digo que secan muy lento, muy lento. Voy a ver si consigo algo para que sequen más rápido. Pero, bueno, por lo pronto pues ahí están las uñas. Y, bueno, ahorita vamos al mall. Ya les cuento qué compramos y cómo nos va. Andamos en Brea. Y, este, vean. Tienen la calle cerrada. Muy diferente, vean. Aquí tienen bicicletas. Normalmente esta calle está abierta, pero ahorita la tienen cerrada. Yo creo que para los restaurantes. Para que puedan operar. Pero venimos aquí de rapidito a comer a chachas. Un aperitivo en lo que vamos a la casa de los papás de Rubén. Porque fuimos a comprar el regalo y nos quedan como dos horas para poder llegar allá. Pero, bueno, vamos aquí a chachas. Nos dijeron que no había espera. Esperemos que sea cierto. Vean, chicos, el tamaño de esta margarita. Me pedí una margarita y me dijo chica o grande. Y Rubén me dijo pide la grande. Está súper gigante. O sea, vean esto, no manchen. O sea, gigantesca. Pero se ve muy rica. Muy, muy rica. A ver si no salgo borracha de aquí. Gracias. Y llegaron los chips y salsa. Que me andaba muriendo de hambre, chicos. La verdad. ¿Quieren? Chicos, después de un aperitivo y una margarita extra grande. Rubén, hazme piojito. Hazme piojo. ¿Por qué? ¿No vas a ir a salir? No, vamos a comer. No me quiero hacer piojo porque yo ya estoy lista para dormir. No, no es cierto, no es cierto. Vamos a la fiesta. Vámonos a la fiesta. Vamos. Es que comimos un aperitivo. Ay, espérense, chicos, espérense. Un aperitivo de una margarita grande, chicos. Grandísima. Estaba esa margarita. I'm drunk already. Les digo que Rubén, pedí la margarita, pedí la margarita. Ay, me duele aquí de que me masaggio. Oigan, ahorita les cuento algo. Este, pedí la margarita y me dijo la muchacha grande o chica. Y pues yo iba a pedir la chica. No es que me guste la chica, me gusta. No es cierto, es albur, chicas. Es que yo soy mexicana, no puedo evitarlo. Me dijo Rubén, la grande. Entonces. What? I'm telling them how I was already a margarita. And the girls said, small or big. And they said I was going to order a small. And I tried like small, but. And you need to get another drink. Ok, entonces. Me dijo la grande. And that's what I got, the grande. I got the big margarita. Estaba bien buena, estaba bien buena, chicos. Estaba buena la grande. No puedo. No puedo con mi borrachera. No, no es cierto, no estoy borracha. No, no estoy borracha, pero si estaba buena la margarita. Ah, les estaba diciendo, este. Me duele aquí, atrás. Porque ayer también me masajeó Mónica acá atrás. Y me dijo. Aunque no creas, algunas partes te van a doler. Porque son músculos y lugares donde nunca te han masajeado. Y vas a estar a dolor. Y ahorita que me estaba agarrando el pelo. Me duele, chicos. Me duele aquí. Atrasito, vean aquí. Anyway. Llegamos rumbo a casa de mi suegra. ¿Tu hija te está observando? Nos tenemos que parar en el supermercado, creo. Miren, las muchachas están trabajando ahí. Now hiring. Ay, Dios, qué rico. El calamar con... Ay, no les mostré la comida, ¿verdad? El calamar con camarón estaba bien bueno, chicos. Bien, bien, bien bueno. El ceviche de camarón estaba bueno, pero... Como que estaba muy ácido, perdón, el caldito, donde venían los camarones. Le faltaba como ketchup, no sé. O jugo de tomate, algo, no sé. Anyway, chicos. Llamo rumbo y cuando llegue les muestro el pastel por lo menos. Porque ya saben que no me gusta vloggear. Pues en otra casa que no es la mía. Me siento rara. Siento que estoy invadiendo la privacidad de otras personas. Así que, este... Pues les grabo por lo menos el pastel. Ay, luego no les conté que le compramos a mi suegra. Ay. Ay, babe. Se aprovecha de mí. Le compramos un regalito. En vez de ir al mall, chicos, terminamos yendo a una joyería. Y le compramos unos aretitos a mi suegra. Y de pasada me limpiaron mis anillos. Todos los anillos que traía, que he comprado ahí. Ay, güey. Eh, los aretes y todo. Y me los limpiaron y quedan como... Vean, quedan bien bonitos, bien brillantes. Bien... El de Rubén. Where's your ring, Rubén? A ver, where's your ring? Y en Rubén no trae anillos. That means you're not married. Eso quiere decir que no estás casada. Go, go do whatever you want to do. Go do whatever you want to do. Que se vaya y que haga lo que quiera. Go do whatever you want. That's what you want. That's the wrong margarita, huh? Is that... Is that what you want, Rubén? You want to go do something? No. Huh? No. No? No. You can if you want, go. Go. Andale, vete. I'm good. Vete, vete. How long ago did it fall off? You... 4, 5, 6. Oh, hace como 4, 5 meses se le cayó. Ya me había dicho, pero no habíamos ido. Entonces, cada vez que vamos a la tienda, pues les decimos que nos limpien los anillos y todo eso. Pero el de él lo dejó ahí. Y los aretes de aquí, los que siempre uso, me dijeron que se los quería dejar para que le hicieran un... ¿Cómo me dijo? No solo que lo limpiaran, sino que al metal como que lo pulieran o algo para que se viera nuevo de nuevo. Pero me los limpieron y quedaron bien shiny, shiny. Shiny, shiny. Shiny, shiny. What? The earrings. O sea, le compramos unos aretitos a la mamá de Rubén parecidos a estos. ¿Es este shape? No, no. Los demás, la mamá de Rubén son cuadraditos. Los míos son redonditos. Pero los de ellas son cuadraditos. No se los enseño, chicos, porque ya la bolsita está cerrada. Entonces, no se los enseño. Pero espero que les gusten. Es su regalo de cumpleaños y también del Día de las Madres porque ella cumpleaños el 5 de mayo y pues el Día de las Madres es el 10 de mayo. Entonces, le compramos... Casi siempre, la mayoría de los años, le compramos un regalo que equivale pues al Día de las Madres y a su cumpleaños. Eso es lo que hacemos. Y pues ya viene el Día de las Madres, chicos. Mother's Day is around the corner. La pobreza, chicos. Mother's Day is every day. No dicen así. Mother's Day is every day, Rubén. ¿Qué es la de la Madres? No, ese no. Ese no existe. ¿Es la de la Madres? Chicas, hay día del marido, opinen en la parte de abajo. En la parte de abajo. Ay, no. Oigan, tengo que ir a hacerme las cejas porque ya... No me las puedo peinar bien porque ya el aminado murió por la paz. Pero me dijo la muchacha que todavía está reposando. De que iba a tomarse descanso unas semanas. Aunque esperaste que regrese a su oficina. Anyway, les veo en un ratito. Vean, chicos. Este es el pastel que le pedí a la mamá de Rubén. Así como tipo 5 de mayo. Muy colorido. Pero de cierta manera también pues femenino. Y dice Happy Birthday, Nancy. ¿Cómo ven? Está bien bonito, ¿verdad? Vean. Y es de... De zanahoria. No, no lo hagas. Aquí está la ori, vean. A ver, show me your outfit, Ori. Ven. A ver. Enseñame tu vestido. Ay, qué bonita. Parte. Párate. Ay, Ori anda bien elegante, chicos. Yo ando de tenis. Pero la ori anda bien elegante. Su abuelita la vistió. Ay, qué bonita. Qué bonita. You're fancy. I'm going to be singing tonight. You're going to be singing... Yeah, can you put it on the eye, Carly? Okay. Okay. ¿Qué va a cantar? Pero bueno, ahí está el pastel, chicos, para quien quiera verlo. Qué bonito. Gracias por ver el video.